Es más, hay que asumir lo peor desde el principio y dejar que lo mejor llegue como una sorpresa Dios es una respuesta boda, una falta de delicadeza para con nosotros pensadores En el fondo incluso no es sino una boda prohibición que se nos hace, no debes pensar, por eso mejor hice Trato con el miedo, la verdad no es para todos los hombres y solo para aquellos que la buscan, el que conoce la verdad No es igual al que la ama, porque todo el que pide recibe y el que busca allá ya te llama, se le abrirá Me niego a creer en algún dios, me niego a usar el fenómeno mental de la creencia para alimentarlo Y truncar hacia el retorno al verdadero origen, a un reino que no es de este mundo En el infierno Satan es un héroe positivo, así me habló el demonio una vez También Dios tiene su infierno, es su amor a los hombres Hace poco le oí decir esta frase, Dios ha muerto a causa de su compasión por los hombres Dios ha muerto, las almas no mueren, Dios ha muerto, las almas nunca mueren La única respuesta estratégicamente inteligente a los horrores de la vida es desafiarlos con la risa Por hacer trato con el diablo, siendo fiel a Dios, siempre me llamarán inadaptado Por más que lo intente siempre soy el malo, por más que trate de hacerlo bien soy rechazado Mis esfuerzos jamás son suficientes, jamás tienen valía de acordir a solo ser el que todo lo hace mal Tengo el punto en que estoy tan hastiado de intentar y que todo siga saliendo mal Que desearía reclúrame, sumergirme en la nada y no volver a emerger Ni en los momentos en que pudo mis máximos esfuerzos, soy suficiente y es agotador Estar constantemente intentando luchando, demostrando la nada en este punto de la vida Estoy cansado, ya ni lo intento, para qué prefiero seguir siendo lo que siempre he sido para sí Ser menos preciado por mi real hostilidad y continuar siendo tachado de asocial Gracias a mis demonios es más sano y menos agotador Considerando que para todos, solo soy un inadaptado más Es más sabio asumir lo peor desde el principio y dejar que lo mejor llegue como una sorpresa Dios ha muerto y las almas no mueren Dios ha muerto, las almas nunca mueren La única respuesta estratégicamente inteligente a los horrores de la vida es desafiarlos con la risa La maldita 668 Calavera Beats